vamos a hablar de gastos finales que es un seguro de gastos finales y para eso tenemos a todo un experto que es gabriel camacho experto en gastos finales gabriel bienvenido cómo estás bien bien gracias a dios y ustedes muy bien muy bien gabriel bueno cuéntanos cómo es cómo funciona explícanos qué es un seguro de gastos finales bueno el seguro de gastos finales se creó para todas aquellas personas principalmente los que están entrando a la edad de los 65 años la tercera edad o también para todos aquellas personas que no califican en un seguro normal que tienen alguna enfermedad entonces se pueden se les puede ofrecer este tipo de seguro este seguro más o menos puede ser de qué suma de 5 mil 10 mil 20 mil 100 mil 200 mil cuál es la suma promedio de un seguro de gastos finales bueno va a depender también si los lo mínimo que se puede ofrecer son 3 mil dólares lo máximo son 30 mil dólares y como lo dice gastos finales está diseñado para la persona o más bien que los beneficiarios tengan el dinero suficiente para pagar ya sea por el entierro o por la cremación del de la persona claro como su nombre lo indica muy buena aclaración gabriel como su nombre lo indica el seguro de gastos finales es para eso para esos gastos finales que es el sepelio la cremación el entierro no sé el mariachi todo lo que quieran tener para esos gastos finales y cubre cualquier tipo de fallecimiento gabriel de hecho estas pólizas están diseñadas para cualquier persona con cualquier enfermedad básicamente hay dos programas uno de los programas para personas que no tienen ningún problema médico las otras son para personas que tienen algún problema dentro de los dos primeros años si tienen alguna complicación digamos cáncer y no está controlado se puede asegurar a la persona pero ya entra dentro de otro otro producto diferente este seguro de gastos gastos finales se puede tener a partir de qué edad tú dijiste 65 pero una persona de 45 50 años puede empezar a tenerlo desde de hecho desde los 30 primeros días de nacido puede tener una persona un niño seguro hay niños con discapacidad entonces para eso se han creado estos seguros y los mete uno directamente en un seguro digamos de término lo más probable es que no califique entonces es desde 30 días que nacieron hasta los 100 años es cuando la pueden dar a lo que se refería gabriel al inicio imagino gabriel es que pues usualmente uno después de mayorcito después de los 55 60 es que empieza a pensar en este tipo de situaciones y es cuando la mayoría de gente los los compra verdad seguro de gastos finales pero como explicaba gabriel desde un niño puede tener ya sus seguros de gastos finales y esto es una muy buena manera de evitar sobre todo aquí en los eeuu donde un sepelio o cuesta 10 mil 15 mil 20 mil dólares es muy costoso en los eeuu esos gastos finales entonces este tipo de seguro tiene esa esa virtud de que son económicos y cubren incluso a las familias les sobra un poco de lo que cubre el seguro y entonces le va a permitir quitarse esa preocupación de encima no sólo el dolor de perder a un familiar sino aparte buscar dinero por todo lado para buscar 10 mil 15 mil dólares para poder enterrar a esa persona o transportarla a propósito de eso gabriel si la persona muere la persona se va de su país a méxico a guatemala el salvador honduras y fallece allá lo cubre también el seguro claro que sí siempre y cuando la persona siga pagando el seguro puede ser hacerse en cualquier lado verdad y se fue solamente de vacaciones tuvo un accidente falleció le cubre el seguro e incluso cubre tengo entendido cubre la transportación de vuelta a los eeuu si les dan cinco mil dólares para que puedan transportar el cuerpo aquí a los eeuu a cualquier parte de los eeuu o incluso aquí dentro de los mismos eeuu si alguien se va nueva york la persona es de california lo pueden transportar hasta aquí a los a california sí aquí dice justamente un comentario que bueno sería que la gente se prepare porque da pena ver que no tengan dinero para el entierro es bastante caro hasta 25 mil dólares es lo que gasté para mi esposo dice reina a través del canal de youtube y eso lo hemos visto muchísimo ayer hablaba con una persona me dijo en mi trabajo murió un joven y tuvimos que hacer colecta por todo lado para poder enterrar al compañero de trabajo y esta es una de las cosas que da mucho más tristeza dentro de nuestra comunidad hispana qué requisitos hay para calificar en gabriel pues prácticamente cualquiera puede calificar si la persona no tiene ninguna enfermedad está calificado y automáticamente si la persona tiene digamos vuelvo a lo del cáncer si el cáncer está controlado en los dos últimos años la persona la van a calificar como si no tuviera nada es cuando ya una persona por ejemplo está en diálisis que si se puede hacer también califica pero bajo otro programa pero de que se puede si se puede cualquier persona puede calificar y pregunta final también el seguro aumenta la cobertura le pagan más a la familia cuando la persona fallece por ejemplo en un accidente y su y sufre un desmembramiento de parte de su cuerpo pierde un brazo una pierna paga mucho más el seguro verdad si pagan 25 mil dólares cuando es en ese caso y cuando mueren en un transporte público o a través de un atentado terrorista les pueden pagar hasta 100 mil dólares para que quede cubierto 5 mil para transportar el cuerpo como dijimos de más de 5 mil millas lo pueden transportar aquí a los a los este al al california en este caso claro nos queda un minuto para esta muy buena pregunta que hace chequeo a través de facebook y se tiene que gastar todo lo del seguro gabriel la respuesta no porque si si queda dinero entonces ese dinero se puede se nombre un beneficiario y el beneficiario los beneficiarios van a recibir la diferencia y esa la ventaja de la con de esta compañía con la que trabaja gabriel porque digamos que el seguro es de 30 mil dólares y el sepelio sobre sólo cubre que sólo cuesta 15 mil entonces los 15 mil que sobraron se lo dan a la familia entonces es importante que la compañía negocie por ti verdad bueno gabriel mil y mil gracias experto en gastos finales si les interesa el tema si quieren más información se comunican con nosotros gabriel muchas gracias bendiciones gracias buenas tardes